... Saludos a todos aquí en Virú. Menos palabras, más obras. Tenemos que trabajar. Y felicito al ministro, al alcalde, a Mota Engil, al ministerio, todos los que han hecho este trabajo tan rápido. Pero ahora faltan otras cosas más. Falta una segunda vía, otro puente más, para descongestionar el tráfico. Ya hemos empezado el estudio para ver por dónde debe ir ese otro puente. Este se quedará. Y Virú necesita, como me dicen las damas con las cuales conversé hace un ratito, Virú necesita agua potable y saneamiento. Y aquí, congresista, yo me comprometo a hacer eso y nos vamos a ocupar de eso. ¿Te parece? Y tú me vigilas. Ya. Bueno, no hablemos tanto, inauguremos el tráfico. Y les digo allá, que vengan para aquí, general, abra las puertas. Gracias. Gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.